Como ocurre en todas las guerras, el triunfo de los aliados significaba represión contra los vencidos. Tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron una serie de juicios contra todos los gobiernos que habían colaborado con el eje. Tras el fin del nacionalsocialismo en Europa, los aliados acordaron una serie de procesos para ejecutar o encarcelar a todos los gobernantes internacionales que hubieran apoyado al bando perdedor de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos trataron de evitar ese final. El líder de las SS, Heinrich Himmler, a quien los aliados pretendían incluir en el juicio de Nuremberg, se suicidó con una pastilla de cianuro tras caer preso de los aliados. Conrad Heinlein, el gobernador de los sudetes, se había abierto las venas en mayo de 1945 con un cuchillo de afeitar. En Francia, el exjefe de gobierno y exministro de Estado, Pierre Laval, fue condenado a muerte en octubre de 1945. Al serle comunicada la pena, Laval ingirió rápidamente un frasco de veneno, pero los soldados franceses procedieron a fusilarle inmediatamente para hacer efectiva la sentencia de muerte. Por su parte, Philippe Petain fue condenado también a muerte, pero en su caso, su deterioro de salud influyó a que se le conmutara la pena por cadena perpetua en atención a que iba a morir en breve por muerte natural. Por esas mismas fechas, el expresidente de Noruega, Witkun Kisling, fue ahorcado por su apoyo al nazismo. Suerte que también correrían el expresidente de Bulgaria, Vodgan Fitov, así como tres exprimeros ministros de Hungría, incluido el último Slice, junto con diversos ministros como Andos Jaros, que al frente de interior había sido el responsable de la deportación de judíos húngaros a Alemania. En Bélgica, el líder del partido fascista flamenco, Augusto Born, fue igualmente fusilado. Born había defendido en las dos guerras mundiales la integración de Flandes en Alemania. En junio de 1946 era fusilado el expresidente de Rumanía, Ion Antonescu, junto con los principales miembros de su gobierno. En abril de 1947, el expresidente de Eslovaquia, Josef Tiso, era ejecutado mediante el procedimiento del Garrote Bill. Comparado con estos, mucho mejor parado fue el expresidente de Finlandia, quizá porque Risto Riti limitó su apoyo a los alemanes a la guerra contra la Unión Soviética, pero no contra los aliados. Riti fue condenado en su país a 10 años de cárcel. Riti fue condenado en su país.